Así de con esto van a comisaría e intentan poner una denuncia por desaparición. Pero una vez allí, los agentes se negan a buscar a Francia. Dicen que la chica es mayor de edad y que si quedó con su novio esa tarde, probablemente estaría con él. Quizás en el cine, quizás en casa de los suegros. Era una mujer adulta, así que tienen que esperar un poquito más para poner la denuncia. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Fischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo otra historia de origen latinoamericano, concretamente el caso Tinder. Pero antes de empezar, quiero avisaros de algo y es que este mes toca especial San Valentín Sangriento. Así que prepararos porque el próximo día traigo fondo nuevo y casos nuevos relacionados con San Valentín. Dicho esto, si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pasadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Francia Ruth Ibarra Ramírez nació el 20 de enero de 1991, el León Guanajuato, siendo la segunda de las cuatro hijas del matrimonio de Ruth Ramírez y Arturo Ibarra, quien era profesor. Según quienes la conocieron, ella era una persona maravillosa. Le gustaban mucho los deportes y, pese a su timidez, tiene un grupo de amigos a los que estaba muy unida, especialmente a su hermana Grecia. En un momento dado, Francia decide ser maestra igual que su padre. Sin embargo, ella no quería conformarse. Así que mientras ejercía, estudiaba inglés en la universidad. Se podría decir que esta chica lo tenía todo. El trabajo y sus sueños, una familia que la quería, amistades verdaderas. Sin embargo, al cumplir 25 años, sintió que necesitaba algo más. Estaba lista para enamorarse, pero de que era muy tímida, le costaba muchísimo relacionarse con los chicos. Así que en agosto de 2016, mientras estaba en su casa, se descargó la aplicación Tinder. Una red social destinada a conocer a otras personas que busquen una relación amorosa. Estaba mirando fotos cuando de pronto vio que hizo match con un chico llamado Emanuel de Nalí Valdez Bocanera. Tenía su misma edad, se escribía como tímido y además estaba estudiando en esos momentos medicina. Hasta aquí la pareja de jóvenes tenían mucho en común. Eran tímidos, responsables, lo tenían todo muy claro. A través de fotografías se gustaron muchísimo. Así que escribieron por Tinder y poco a poco se fueron gustando más y más. Sus mensajes se convirtieron en llamadas y pronto se intercambiaron los Facebooks. Y a partir de ahí, tuvieron citas reales. Tan solo un mes después de conocerse, la pareja formalizó la relación. Pero aún así, pese a que supuestamente se gustaba muchísimo, los padres de Francia no sabían nada de él. No sabían cómo era su voz, nunca la habían visto. Así que le pidieron a la chica que se lo presentara. Pero ella siempre ponía excusas. Decía que Manuel era demasiado tímido y que le daba muchísima vergüenza ir a conocerlos. Así que Ruth Ramírez, madre de Francia, decidió ponerle fin a esta incertidumbre. Y un día, cuando su hija salió de casa para verse con ese chico, decidió seguirla. Vi muy bien su cara. Quedó grabada en mi mente. Tras ver que este chico, aparentemente, era normal, Ruth Ramírez se relajó. Pero cuando le comentó a su hija lo que había hecho, esta se molestó muchísimo. Pero ahora, por lo menos, sus padres estaban más tranquilos. La mañana del 3 de diciembre de 2016, Francia se ve de su casa en dirección al Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato. Según algunas fuentes, hacia ahora el mediodía le escribió a su madre y le dijo que se iba a pasar la tarde con Emanuel. Y que hacia las 4 o 5 de la tarde volvería a casa. Lamentablemente, llegado el momento, Francia no regresó. Al no tener señales de su hija, Ruth Ramírez la estuvo llamando. La llamó, le mandó mensajes, pero la chica no contestaba. Así que avisó a su marido y los dos la empezaron a llamar como locos. Hacia las 8 o 9 de la noche, los dos la buscaron por todas partes. En la universidad, en sus lugares favoritos, en hospitales. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía nada de ella. Así que buscaron su ordenador y se dieron cuenta de que la chica estuvo buscando una dirección en concreto. La dirección de un bloque de apartamentos. Así que con esto van a comisaría e intentan poner una denuncia por desaparición. Pero una vez allí, los agentes se negan a buscar a Francia. Dicen que la chica es mayor de edad y que si quedó con su novio esa tarde, probablemente estaría con él. Quizás en el cine, quizás en casa de los suegros. Era una mujer adulta, así que tienen que esperar un poquito más para poner la denuncia. Obviamente, la familia de Francia no se conformó con esto. Y siguieron insistiendo hasta que el 4 de diciembre lograron procesar esa denuncia. Y a partir de ahí, se generan dos investigaciones en paralelo. Por un lado tenemos la de la policía, de la cual cabe remarcar que hay muy pocos detalles. Y por otro lado tenemos la de la familia. La familia de Francia no pretendía dejar todo en manos de la ley. La justicia en su caso actuaba muy lentamente. Así que si ellos no hacían algo, probablemente sería el fin para la pobre Francia. Primeramente ellos revisaron una por una todas las redes sociales de Francia Ruth. Y a través de ellas, dieron con los perfiles de Manuel y sus padres. Descubrieron que ellos eran oriundos de Aguascalientes. Y en concreto su padre era un ingeniero químico, catedrático, muy conocido en la ciudad de Guanajuato. Y no solo sino que además, buscando todo tipo de información, descubrieron que Manuel lleva bastante tiempo desapuntado de la carrera de medicina. Cosa que probablemente Francia no sabía. Y el siguiente punto es que con toda esta información, la familia va al Ministerio Público y piden que por favor busquen a Manuel y a su familia. Toda esta información se entregó el lunes por la noche. Y a la mañana siguiente, el Ministerio Público llevó a la familia de Francia y les dijo que habían encontrado a Ricardo Valdez, el padre de Manuel. Rápidamente Arturo Ibarra, con la compañía de varios agentes, va hacia la Universidad de Guanajuato. Ya que supuestamente allí, tiene una reunión con Ricardo Valdez. Pero acaba de decir que este hombre no mostró ningún interés en el tema. Dijo que el domingo habló con su hijo por teléfono y que estaba bien. También dijo que Manuel ya no vivía con él, sino que vivía solo en un bloque de pisos. Un bloque que por cierto, él nunca había pisado. Así que le dijo a Arturo que se fuera a su casa y que por la noche le llamaría con información. Si esto os parece extraño, esperad a ver lo que viene a continuación. Y es que el miércoles por la mañana, es decir, al día siguiente, la justicia pide al padre de Manuel que vaya a comisaría a declarar. Y cuando éste acude, lo hace con dos abogados. Y con el apoyo de éstos, denuncia que su hijo ha desaparecido. Dice que hace mucho tiempo que no sabe nada de él. Y además, presenta los informes médicos que muestran que el muchacho sufre una sociopatía para la cual recibe tratamiento. Todo esto no tiene ningún sentido. El día anterior, le dijo a Arturo que sí habló con su hijo. Que de hecho, intercambiaron mensajes el pasado domingo. Pero no ante la policía. Dice que hacía mucho tiempo que no sabe nada de su hijo. Y además, daba un dato realmente escalofriante. Un dato que Francia probablemente desconocía. Y es que Manuel tenía una sociopatía. Con todo esto, la familia de la chica decide que no se quedará quieta. Que tiene que actuar antes de que las cosas vayan a peor. El 6 de diciembre, Arturo Ibarra pide permiso en el trabajo para centrarse en buscar a su hija. Pasa el día entero colgando carteles. Y al caer la noche, va al Ministerio Público a preguntar cómo va el caso. Y una vez allí, descubre algo que le hiela la sangre. Y es que en ese preciso instante, varios agentes, acompañados por Ricardo Valdez, padre de Manuel, estaban registrando el piso del chico. Aquello era indignante. Estaban buscando a Francia. El último lugar donde pudo haber estado era ese piso. Y quien tendría que haber estado en el registro no era el padre de Manuel, sino Arturo. Para redondear todo esto, el Ministerio Público informa a Arturo de que el piso estaba limpio. Y que únicamente había encontrado restos de comida de dos días. Toallas sanitarias sin usar. Ropa de mujer que no pertenecía a Francia. Y el armario un poco revuelto. Al día siguiente, 7 de diciembre de 2016, Arturo Ibarra decide ir por sí mismo al edificio donde supuestamente vivía Manuel. Aquí era un edificio ubicado en la calle Loma de San Vicente de la colonia San Isidro León. Y allí el hombre no solo sube al piso a intentar entrar, sino que además pregunta a los guardias si en algún momento han visto a Francia Ruth. Y efectivamente, dicen que el 3 de diciembre, la chica entró en el complejo. Su firma estaba en el libro de visitas. Y no solo, sino que además aseguran que el 4 de diciembre volvieron a verla bajando las escaleras. Pero después volvió a subir. Al día siguiente, Arturo Ibarra vuelve al complejo. Y esta vez pregunta a más guardias. Y ahí descubre mucha más información. Y ya no sobre su hija, sino sobre Manuel. Los guardias dicen que el chico era una persona muy extraña. Y que tenía constantes conflictos con los vecinos por temas de dinero. Dicen además que su padre era un alcahuete. Y que al menos en una ocasión estuvo presente cuando Manuel discutió con los vecinos. Con estas palabras, Arturo tiene claro que Ricardo Valdés sí sabía dónde vivía su hijo. Pero lo peor de todo, aún está por llegar. Y es que el 10 de diciembre se organiza un segundo registro en ese piso. Y tras este entra en escena el servicio médico forense. El edificio entero es acordonado por servicios de seguridad. Y toda la información que la familia de Francia Ruth va recibiendo no viene del Ministerio Público, sino de los medios de comunicación. Y es que la prensa publica que a la zona del edificio han encontrado bolsas de plástico que contienen restos humanos. Supuestamente encontraron huesos de las piernas, de los brazos y un cráneo. Pero en la zona del torso no había nada. Según la investigación, estos restos hallados en bolsas habían sido expuestos a productos químicos. Lo cual indicaba que el asesino pretendía avanzar el estado de descomposición. Lamentablemente de este hallazgo y de todas las novedades, la familia de Francia no fue notificada. Supieron de todo esto crees a la prensa, la cual habló del caso con los siguientes enunciados. La conoció en Tinder y la disolvió en ácido. Se conocieron por Facebook y la mató. Estos mismos medios mostraron a la familia datos que no tenían. Que dentro del piso había perfumes que pertenecían a Francia Ruth. Y que además, allí también había varios litros de ácido muriático y sosa cáustica. Químicos que hubieran sido empleados para disolver su cuerpo. Además, también informaron de cuando la policía entró en el piso. Sintió un intenso olor a productos de limpieza. Como si alguien hubiera limpiado todo a conciencia. Pese a ello, el ADN de Francia se encontró en varios puntos de ese apartamento. Por lo que se pudo constatar que el día de su desaparición estuvo allí. Tras todo el revuelo causado por la falta de comunicación. Entre el Ministerio Público y la familia de Francia. Estos fueron invitados a hacerse un estudio genético. Para ver si estaban relacionados con los restos hallados en aquel complejo. Y desgraciadamente, si lo estaban. Es ahí cuando la policía emite orden de búsqueda y captura contra Emanuel. Y ese mismo día, el hombre es detenido. Y enviado al centro de adaptación social de León. Los periódicos, una vez más, hacen eco de la historia. Se entrevistan con amigos, familiares, conocidos. Y todos ellos dicen exactamente lo mismo de Emanuel. Que era un tipo extraño y selectivo. Pero sobre todo, muy inteligente. Mientras la prensa emitía notas sobre la forma de ser de este chico. La justicia dictó prisión preventiva para él. Es ahí cuando todo se hace más incomprensible. Todo apuntaba a que Emanuel sería juzgado. Y condenado por el asesinato de Francia Ruth. Pero entonces, abogados, reclaman el amparo 3-24-2017. A través del cual pretenden declararlo emocionalmente incompetente. Es decir, que al ser un sociópata y tener un problema, no puede estar en prisión. Sino que tiene que cumplir condena en un centro psiquiátrico. Dicen que él, cuando mató a Francia Ruth, no era consciente de lo que hacía. Ya que la enfermedad lo obligó a hacerlo. Sin algunas fuentes, el juez rechazó esto. Y en agosto de 2017, podría hacerse una audiencia para alegar la vinculación de Emanuel con la muerte de Francia. Pero lamentablemente, los constantes amparos a los que se acogen los abogados, mantienen este caso en un círculo vicioso. Aún así, hasta ahora, han surgido varias teorías sobre lo que pudo pasar. La primera, surgió unas declaraciones que pudo dar el propio Emanuel. Y es que este chico no me ha aventurado supuestamente, dijo que mató a Francia Ruth porque estaba triste. Dijo que la chica estaba muy deprimida y que sufría muchísimo. Y para quitarle el dolor, decidió matarla. El juez le estimó la declaración. Y además, la familia de la chica dijo que esto era mentira. Francia era una chica muy alegre. Y además, lo tenía todo. Tenía amigos, el trabajo y sus sueños, estaba bien con la familia. Esta declaración no tiene ningún sentido. Así que la teoría se vino abajo. La segunda teoría es la que defiende la justicia. Y es que Emanuel pudo haber matado a Francia Ruth porque esta se negó a tener relaciones con él. Y la tercera se intuye en varias fuentes consultadas. Y es que algunos creen que Emanuel no actuó solo. Que Ariel le ayudó a cometer este delito. Y si no cometer el delito en sí, a tapar sus huellas. Pero la identidad de la persona o personas que pudieron ayudarle actualmente es un misterio. El caso de Francia Ruth, a día de hoy, sigue muy lejos de llegar a un final. Se dice que la familia de Francia ha sido intimidada y presionada para aceptar el acuerdo previo que la Fiscalía y la defensa de Emanuel intentaron realizar. Según ese acuerdo, Emanuel, en lugar de cumplir 20 años de prisión, cumpliría 7 de los cuales ya ha cumplido 3. Además, la defensa de Emanuel presentó una cantidad monetaria realmente baja para reparar los daños que la muerte de Francia han causado. Y no solo, sino que además, pretendían regalarle a la familia de la chica el piso donde ésta pudo morir. Todo esto, de ser cierto, sería un despropósito. Y la indignación con este caso ha cruzado el mundo entero. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que finalmente se hará justicia? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Desde que pedisteis que hiciera este caso, no he dejado de darle vueltas. Es una de las historias más indignantes que he investigado hasta ahora. Y sinceramente espero que el caso en algún momento llegue a su fin y se haga justicia. Pero por supuesto, ahí va la pregunta del día. ¿Crees que la policía actuó correctamente? ¿O que pudo haberlo hecho de otro modo? Y la palabra secreta es, es, justicia. Deja para la justicia aquí abajito y en cuanto la vea, en cuanto pueda, te daré like. Dicho esto, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlace directo donde conseguir mi libro, España Embrujada. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí identifico los cambios, las novedades y multiachadas más. De hecho, os recomiendo muchísimo seguirme en mi Instagram. Porque por ahí estoy súper mega ultra activa. Y también pido que la palabra del día, no la dejéis en el chat directo. Por favor, que no os puedo dar like ahí. Dejadla en los comentarios. Y bueno, así que sí, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.